ah el braseo 90 grados 90 grados 90 grados braseo y rodillas 90 grados braseo y rodillas 90 grados ahí ah 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 a la izquierda Ya, bájalo doblado, ya, bájalo a la derecha, ya. Ese braseo, estás flexionando la mano, el codo. Bájalo a la derecha. Debes ser mano totalmente derecha. Ya. La sigues flexionando tú, Luis, Jesús. Bájalo a la derecha. Ya. Alto. Ya. Hay que contarlos. Hay que contarlos. Hay que contarlos. Ya. Uno por dos. Ya. 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 Ya.